La reina Leticia en Huelva Vítores a la reina Leticia en Huelva una semana después de ser abucheada en Madrid Los asistentes la alabaron con frases como que guapa y ella se mostró muy agradecida. Se hizo selfies con ellos y firmó alguna bandera de España. La reina Leticia se desplazó este miércoles a Huelva en una semana repleta de actos Tras la polémica generada en la misa de Pascua y después de haber sido abucheada en Madrid en su primer acto tras el incidente con Doña Sofía, parece que todo vuelve a la normalidad La esposa del rey fue recibida por los andaluces con mucho cariño y ella mostró su agradecimiento con gestos risueños y muy atenta al público que le vitoreaba El primer acto oficial de la reina tras el incidente en Palma con Doña Sofía, estuvo lleno de polémica A su llegada, la reina no hizo ninguna declaración, pero a la salida se encontró con gritos, insultos y silbidos de algunas personas que fueron a verla a la salida del acto Unos días después, asistió junto a Felipe V y la reina Sofía a ver a Juan Carlos y al hospital donde fue operado de la rodilla Un acontecimiento en el que la esposa del rey estuvo muy atenta y cariñosa con la reina emérita, con la intención de que todo volviese a la normalidad Ahora, casi una semana después, la reina ha asistido a un acto en Huelva en el que ha sido muy alabada por el público que la ha recibido La esposa de Felipe V se desplazó este miércoles a Andalucía a conocer el campus del Carmen de la Universidad de Huelva para asistir al V Campeonato Autonómico de Formación Profesional Andalucía-Squiz Leticia recorrió, acompañada de Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, la ministra de Empleo, Fátima Báñez y por otras autoridades autonómicas, las instalaciones del campus que fueron diseñadas para darle un mayor foco a la formación profesional, FP La visita duró dos horas. Tras su recorrido por Andalucía-Squiz, la reina fue recibida a la salida del campus por un gran número de personas, sobre todo estudiantes que la alabaron con frases como Que guapa o eres la mejor La esposa de Felipe V se mostró muy risueña y agradecida con el público que le vitoreaba, incluso respondió a los asistentes, se hizo selfies con ellos y firmó alguna bandera de España ¡Gracias por ver el video!